Voy a repetir las palabras que dijo el diputado Roquel. Los que se vinieron con la gestión, se van con la gestión. Y bueno, tendrían que pedirle a Roquel explicaciones de los lugares estos que son políticos, de que tienen que ir con él a trabajar. Estas son... A ver, nosotros... Esto es una cuestión natural y lógica. El Estado... Yo formo parte de la Intendencia y me voy con mis colaboradores. Cuando yo me voy, me voy con mis colaboradores. Nos dejo acá de clavo para que el que viene sea así. Si no, no arreglamos más a la economía de la ciudad. Y así está hoy. Así está hoy. Una ciudad donde tiene casi 4.000 empleados, una masa salarial de 206 millones de pesos, infernal, y donde los recursos los tenemos que salir a buscar. Pero tampoco podemos ser irresponsables de poder trabajar únicamente para el empleado municipal. Tenemos que trabajar para toda la ciudad, incluido el empleado municipal. ¿Te vio que algún sector de la oposición quiso politizar este tema? No, no, no. No, no. No, no. Para nada. Para nada. Yo he hablado con todos. Yo he hablado con todos. Lógicamente cada uno me pide la reconsideración de muchos, pero no, no han sido totalmente respetuosos. Pero como tiene que... Porque ellos somos gente de la política. Somos gente de la política. Y en todo caso, si lo tenía que haber hecho, lo hubiera hecho de otra forma. Lo hubiera hecho a partir de 6 meses para atrás. Lo hubiera hecho de otra forma. Lo hizo a propósito para que la gente esta tenga la preocupación que hoy tiene de no tener estabilidad laboral. Porque los cargos son sin estabilidad. Cargo político sin estabilidad. Y bueno, después, si vos en el medio, por un mes, haces una resolución para poder perjudicar directamente a la persona que con todo el entusiasmo lógico y natural de decir, bueno, voy a tener trabajo toda mi vida. De repente vos sabés que no es así. Bueno, creo que las explicaciones se las tienen que dar ellos. Yo no puedo dar explicaciones porque son cargos políticos que estuvieron con la gestión de Juvetit. Que nos dejaron la ciudad como la ven ustedes, vecino. Ustedes ven la ciudad como está. Bueno, la conducción que estuvo con la gestión anterior es la que se quiere quedar. No, nosotros no queremos que se quede, queremos que venga otra para otra impronta, para otro mecanismo, para otra forma, para otro empuje, para otra preocupación y para otra mirada.